En las cuevas del valle nace un gitano Tiene la piel morena fría en las manos Con las mimbres del río le hacen un cesto Mientras la luna en su cara dibuja un verso La laida la laida la 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 laida laida feliz navidad Por Santo Homero una estrella marca el sendero De algodón una orilla la otra despliego Del alberca han subido miel leche y lana Y una chambra de seda verde manzana La lai la la lai la la lai la la ira la ira la la ira 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 Camelos, cobertores de Lorca, esteras de blanca, de Cartagena un velero con jarcias de plata, La la ira 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 la feliz navidad. En las cuevas del valle nace un gitano Tiene la piel morena fría en las manos Con las mimbres del río le hacen un cesto Mientras la luna en su cara dibuja un verso Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por ver el video.